¡Suscríbete al canal! 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 Estupendo. Bien sentadito, Octavio. Muy bien, Octavio. ¿Verdad, Diego? ¿Qué le pasaste? Estreco. Estupendo. Muy bien. Meses. Matemático. ¡Bravo! 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 Ok, ahora quiero que se fijen, todas las palabras que están en plural, ¿con qué letras terminan? ¡S! 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 Todas terminaron en... ¡S! O las de... ¡Bravo! Ok. Bueno, el mes terminó con ese, pero... ¡Las de... ¡Las de... ¡Las de... ¡Las de... Escucha! Señala el sujeto de las oraciones siguientes. Utiliza el rato como si estuviera subrayando. Con esta vas a subrayar, ¿ok? ¡Ay, qué padre! ¿Quién seguía? ¿Diego? Sí, Diego. Antes... ¿Cuál es el sujeto? Niños. No. ¿Qué hace el sujeto? Él hace las cosas, ¿se acuerdan? Y pregunto... ¿Quién? ¿Quiénes juegan en el parque? Ahora sí, dinos quiénes juegan en el parque. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Fíjate. ¿Quiénes juegan en el parque? Desde... Pero desde acá. Desde los... Y bien se lo dijo. Bravo. ¿Eso? Acuérdense que aquí es todo con culete, ¿no? Apreta la flecha. Diego, apreta la flecha. A Edi le toca a mí. No. ¿Sí? Ahora a Edi. Mis padres. A ver, no voy a decir respuesta. Yo quiero que el niño que pase, aprenda a hacerlo solito. ¿Sí? Claro. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A todos se le estaban pidiendo la fecha. Gabriel. Gabriel. Sí. Sí. ¿Esto es cierto? Gabriel. ¿Quién va a la natación? ¡Gabllo! 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 A todos se les está saliendo. A mí no. A mí no. A mí no. A mí no. A ver, guardó silencio. ¡Gabllo! ¡Vamos! ¡Gabllo! ¡Apreta! ¡Gabllo! 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 ¿Quién sigue? ¡Aquí es papá! ¡Ahí terminó! ¡Mira la fiocha! ¡No tiene fiocha! ¡No, porque aquí terminó! ¡Eleja el piso! Ahora nos vamos y de haber pasado un poquito de... Matemática ¡No! ¡No, no, no! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Uy, qué pasó! ¿Se acuerdan como el del chico? Ok, ¿quién seguía? Dani Si vas a empezar de grande a pequeño tienes que empezar fácil ¡Ah! Es el que es el más... Es el que es el más pequeño ¡Dale, espérame! ¡Dale, espérame! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gabo! ¡Ay, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Ay, Rodrigo! ¡Ay, Rodrigo! ¡Seguro que sí, para poder ser mejor en la temática! ¡No! ¿Verdad? Natalia. Octavio, siéntate bien, por favor. Cámbiate la silla de estos. No, no. Muy bien, Natalia. A ver, no. No, no. Así va, está bien, sí. Y luego, así ya se va a tocar, favor. Ahí ya está ocupado en el de al lado. Es ese número, pero en el círculo de al lado. ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La mamá no tomaste con tu sucio. Eso. ¡Bravo! ¡Uy! Ya estaba sin Dios. Ya te ves puesto nerviosa. Tranquilo, tranquilo. ¡Muy! 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 ¡Estupendo! ¡Bravo! Luego Pao y luego Nati y luego un café. Muy bien, Pao. Pero son sarches. No, 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 no. La luna ya está, te faltó el sol, ¿no está? No, el de... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Son sarches. ¡Bravo! Un aplauso. Son sarches de color. Creo que hay mucho atención. Ahora el cuerpo no. Los animales, los animales, los animales. A ver, primero nos sentamos. Primero nos sentamos porque no es el tiempo de pisarón ya se terminó. La próxima clase podemos ver otro tema de los que ya hayan. Sí, Adi, le ponemos el manejo del rato. ¿También es el manejo del rato? Sí. Sí. Mover, señalar. Me toca a mí. Sí. A ver. Sí. 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 A ver. Sí. Sí. No ya no? Sí. Lo único que vamos a hacer es repasar tablas rápido Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué no hacen más? ¡No, pero usted no está atrapado! ¡Ya, sí, eso! ¡Sí, sí! Hoy me robé la palabra en el internet. ¿Me de mi habilidad? No, sí, estamos hablando de eso. ¡Ya, sí, eso! Nos están trabajando y quieren que vayas. ¡No, ustedes. ¡No, ustedes. ¡No, miren! ¡Sí, nos hemos pagado! ¡Sí, nos están dejando pie en la cama, ¿no? Ok, vamos a ver qué tal vamos con la tabla del 6 ¿En quién se quedó? Natalia 6 por 9 ¿Quién le dice 6 por 9? 54 Muy bien, ¿la quién sigue? 6 por 4 24 Sí, pero ¿quién sigue? El señor Octavio 24 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 Muy bien 6 por 1 Se quedó fácil, a Eli le tocó bien fácil 6 por 1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 12 11 7 10 12 11 11 12 12 12 13 14 14 6 por 8 6 por 8 6 por 8 6 por 8 Eso Diego 6 por 7 42 42 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 48 48 48 49 49 49 50 50 49 49 42 46 47 48 48 48 49 49 50 50 50 50 50 ¡Ahí! No hay fuerza, no hay fuerza. ¡Los dices! ¡Perfecto, Diego! ¡Los dices! ¡Treita! 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 ¡Esto! ¡Déjate! ¡Denis, cuatro! ¡Denis, cuatro! ¡Denis, cuatro! ¡Pasa, rendita! ¡Pasa, ropa! ¡Adiós! 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 ¡Ok! ¡No gritamos! ¡No gritamos! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seis por siete! ¡Cuarenta y cinco! ¡Dos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Eso! ¡Sinco de cuatro! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! ¡Seis por siete! ¡Eso! ¡Seis! ¡Eso! 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 ¡Nos! ¡Porственно! ¡Pacar 걸! 2 grises 2 grises No glisse! No hay disquidado. Yo tengo que tener dos constantes. Dos, a dos! ¡Muchas gracias! ¡Agnad la losa! ¡Aguanta! ¡Tres, seis, cuatro, cuatro! ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Que amamos!